I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a su cápsula de Famarazzi como todos los días le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo que usted desea saber pues le comento de que finalmente y tras dos meses de su suicidio Avicii ya fue sepultado en un cementerio de Estocolmo el entierro de Avicii tuvo lugar en un cementerio ubicado al sur de la capital sueca declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO entre los asistentes, Jesse White, quien es empresario y amigo de Avicii publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía con el programa funerario en el que se puede leer el nombre del DJ, su año de nacimiento y muerte también el cuñado quiso compartir con sus seguidores el momento recordemos de que Avicii se suicidó porque según la familia no había podido encontrar la paz bueno y esta semana Britney Spears nos sorprendió con tremendas fotografías bueno la tomaron los paparazzi pero ella lució un tremendo bikini azul que dejó poco a la imaginación la princesa del pop se tomó un descanso en las bellas playas de Miami Beach, Florida y dejó claro por qué volvió a ser una de las mujeres más deseadas del mundo a sus 36 años Britney se encuentra despampanante y es imán para las indiscretas lentes de los paparazzi que como vemos lograron capturar los mejores ángulos de la anatomía de la rubia cantante y le comento que Thalía ha dejado a todos sorprendidos porque subió una fotografía de su nuevo video pero muchos le criticaron que parece que se ha puesto demasiado botox en la cara en esta ocasión Thalía compartió esta fotografía del detrás de cámaras del videoclip no me acuerdo y lo que más llamó la atención fue la apariencia de su rostro pues al parecer ha abusado del botox entre los comentarios que los fans ponían en la fotografía decían no caigas en el vicio del botox ya déjate de hacer cosas en la cara ya te la arruinaste y te ves muy mal que mal saliste pero que te paso en la cara eran uno de los que decían lo cierto es que Thalía tiene un cuerpo de envidia para muchos pero su rostro luce bastante cambiado con este ángulo de la fotografía bueno la verdad es que Thalía está acostumbrada a subir fotografías pero esta dejó bastante que desear la verdad que esperamos de que no haya abusado de esas sustancias para el rostro porque ella es preciosa yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Bird Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y también en almacenes imán ahí tienen una serie de cosas que usted puede utilizar ya sea cera, aceite, cepillos todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!